Ah, muñequita de chocolate. ¿Cómo te va? A mí regular tres cuartos. ¿Pero por qué regular tres cuartos? Porque es que he tenido... ¿Ha tenido inconvenientes? Ajá, sí. ¿Con quién? Con alguien que es mejor no dar la importancia. ¿Por qué? ¿Que es su enamorado? No, no, no. Yo no tengo enamorado. ¿Que es su amigo? No. Otra persona que me tiene coraje, odio. ¿Por qué te tiene coraje? No sé. No, no, pero ¿qué? ¿Amigo suyo para que te tenga? Ex. Ex, ¿qué te anda siguiendo? No. Entonces, ¿te manda mensaje? No, quiere que me voy a tener mi trabajo. ¿Por qué? ¿Qué anda diciendo aquí? Yo nada. ¿Que viene a hablar con tu jefe? El abogado de él habló con mi jefe. ¿Para qué? Para que me mandara a otro lugar. ¿Y por qué habló con tu jefe? ¿Qué le ha hecho a él? Yo nada. Ah, ¿y qué te dijo tu jefe? Mi jefe, nada, nada. Según ley, como que, nada, olvídalo. ¿Lo ignoró? Sí. Porque también tú no puedes denunciar, pues. Él tiene hijos con él. ¿Y entonces por qué te anda molestando? Pues es que yo le metí una orden de alejamiento a él. Está bien. Y ya, pues, y le dijo a mi jefe, o sea, y él no puede acercarse en menos de dos metros. Pero él lo hace. ¿A menos de dos metros? Dos metros es cerquita, pues. Claro, pues él no puede acercarse en menos de dos metros. Y él se acercó. ¿Sí? Pero no me dijo nada. Pues que según yo le iba a hacer coger preso, que no sé. ¿Cómo le iba a hacer coger preso si no siquiera tengo la boleta de auxilio en mis manos? El man, ya. ¿Y por qué no? Debe encarar la boleta de auxilio. Sí, pero ella, pues, se le metió en la cabeza que yo le iba a hacer coger preso. Y, abogado, me quieren coger preso. ¿Y el abogado no habló contigo? El abogado no puede hablar directamente conmigo, porque usted sabe los problemas legales que se le vienen al abogado si habla directamente. Ah, ¿no puede hablar contigo? Sí, puede hablar contigo. No, porque yo soy víctima. ¿Víctima de quién? Víctima de tu ex. Pero el abogado sí puede hablar contigo. No puede. Ah, no puede. ¿Tú no le permites? No, es que él no puede. No puede acercarse ni segundos ni terceros. Ni el abogado. Ah, ni segundo ni terceros. ¿Y yo? Ah, tú ni lo puedo. ¿Cómo no va a ser? Yo soy segundo y tercero. Ya, ya. Yo sí puedo acercarme. ¿Cuándo? Yo sí puedo acercarme. Obvio. Está bonita. Ay, no, me siento toda gorda. No, usted está bonita. Usted está bonita. Usted es linda. Usted es hermosa. Así me quieres amagarte. No, pero es verdad. Usted es bonita. Usted no le han dicho que esté bonita. Sí, ¿sabes? Hoy día me peiné. No vamos a la peinar hoy día. Sí, la razón que te veo. Que te veo distinta. Hoy día me peiné. Te veo distinta. La razón que te veo distinta. Ay, pero estás más bonita. ¿En serio? Se te he visto distinta hoy día. Gracias. ¿Ah? Gracias. Mándale un saludo a todos tus seguidores que te siguen. Un saludo a todos mis seguidores. Recuerda seguirme en Instagram y en TikTok. Estoy como Nini Carr. ¿Y si están inscritos en Instagram? Sí. Pero muy pocas personas. Pero sinceramente yo creo que me respondo por Instagram que por Facebook. Ah, ¿y por Facebook también están inscritos? Sí, por Facebook me siguen inscribiendo. Pero ya les digo, yo me respondo en Instagram. Pero nada de vacilar. No. A mí está lo que quieras. Sí. Yo quiero amistad. Nada más. Ay. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Que Dios te bendiga. Gracias. Un beso.